Vamos a enlazarnos vía telefónica con Amairani Gutiérrez, que tiene asuntos que contarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, Sandy. Pues comentarte a una situación bastante relevante y es que, bueno, desde que se incrementó el precio en el gas LP, pues algunos sectores económicos han sufrido pues el estrago de esta situación. Tal es el caso de las panaderías aquí de la ciudad de Morelia. Quería comentarte que estuvimos platicando con uno de los panaderos más famosos de la ciudad, Don Oliverio Cruz, quien, bueno, nos compartió que ya vieron un incremento bastante grande en el precio del gas LP, lo que evidentemente les repercute hasta en un 68%, nos mencionaba Don Oliverio, que se ve este incremento. Y, bueno, al igual esto también afecta en la economía no solo de los negocios, sino también de las familias, por lo que ellos, dentro de las panaderías, pues han tenido que hacer sus propios ajustes. Sandy nos comentaba que han tenido que reestructurar su manera de trabajar para poder evitar un incremento en el costo de este producto, sobre todo para los ciudadanos y por la crisis que estamos viviendo económicamente. Nos comentaba Don Oliverio que, bueno, hay ciertos productos que por razones no se les puede mantener el precio, sin embargo, tratan de que sea un equilibrio justo para no perjudicar precisamente el bolsillo de todos los ciudadanos. Y, bueno, aunado a ello, le sumaba que no nada más es el gas el insumo que ha subido para este sector, sino otros tantos. Entonces, sí afecta de manera considerable. También reconoció este panadero que, bueno, el tema del regreso a clases podría beneficiarlos. Estamos, Sandy, auditorio cuatro meses de culminar el ciclo escolar, perdón, el año, y, bueno, esto podría haber un repunte si es que se llega a dar la entrada del ciclo escolar o no. Así es que nosotros vamos a estar muy al pendiente si se da o no esta posibilidad. Así es, estaremos pendientes porque, bueno, parece ser que no va a terminar este dos mil veintiuno como se esperaba en ningún sentido ni de salud ni económico y, obviamente, tampoco en inversiones. Así que estaremos dándole cuenta de lo que tú nos puedas compartir al respecto y, bueno, también, pues, invitar a la gente que consuma, que haga barrio, que haga apoyo a la economía de las familias. Y hay muchas panaderías en la región a las cuales podemos acercarnos, obviamente. Así es, mi querida Sandy, justamente eso te iba a comentar que, bueno, llamaba don Oliverio a todos los ciudadanos a hacer barrio, a consumir local, a todas las panaderías de la esquina, evitar un poquito, pues, seguir incrementando a la industria de los panes que, pues, ya son previamente elaborados y no, pues, todos tenemos a la mano o cerca una panadería que, seguramente, ahí también, pues, es la economía de muchas familias. Así que es el momento de apoyarnos de una manera integral, poniendo nuestro granito de arena. Además, el clima lo amerita, lo invita a uno a tomarse un cafecito, un chocolatito con un pan. Gracias, mi queridísima May, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Así es, mi querida Sandy, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos y vemos el día de mañana con las noticias. Así es, mi querida Sandy, te mando un fuerte abrazo.